Estamos de regreso en esta noche y el inmigrante José Inés García Zárate fue exonerado de la muerte de Kate Stein. Este polémico caso que se hizo famoso porque Donald Trump lo utilizó para ejemplo, o de ejemplo, para demostrar el peligro que representaban las personas indocumentadas en el país. Sin embargo, fue encontrado culpable de posesión ilegal de armas, lo que conlleva una sentencia. Vea esto. A dos años del asesinato de Kate Stein en San Francisco y tras seis días de deliberación y tensión, el veredicto salió. José Inés García Zárate, el hombre desamparado e indocumentado con deportaciones en su historial, fue encontrado no culpable de la muerte de la joven. Todo fue, según el jurado y como argumentó la defensa, un accidente. El defensor público dijo que la muerte de Stein es una terrible tragedia, que su mayor temor era que García Zárate no iba a tener un juicio justo por la publicidad negativa que hubo, pero que el jurado hoy demostró lo contrario. La familia de Stein le dijo a un periódico local que estaban tristes y sorprendidos con el veredicto, que están frustrados, pero que no guardan rencor. De similar manera se expresó la fiscalía. Estamos tristes con la decisión del jurado, pero vamos a respetar lo que está diciendo el jurado. El presidente Trump utilizó este incidente en su campaña para ir en contra de los inmigrantes indocumentados. Por eso este juicio se siguió tan cerca en la bahía. Impedimos que nuestros líderes aquí en California no dejen que se vuelva a explotar esta terrible tragedia para criminalizar y demonizar a toda la comunidad inmigrante. Seguimos con más información y con la llegada de las fiestas muchos estarán buscando regalos.